Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación de bienestar infinito. Te quiero platicar del oil pooling porque es de las cosas que más me han impresionado. Es una práctica de Ayurveda que ha demostrado muchísimos beneficios. Yo empecé a hacerlo porque cuando estudié para certificarme como health coach me lo recomendaron mucho. La verdad es que no creía que fuera tan bueno hacerlo, pero pues no tenía nada que perder. Así que lo hice. Además de los grandes beneficios que tiene para eliminar las toxinas de la boca, para evitar las caries, el mal aliento y demás problemas orales, es impresionante para las enfermedades respiratorias y para mejorar la digestión. Cuando sientes que te quiere dar una infección de la garganta, ya sabes, cuando empiezas a sentir la garganta un poco reseca o te empieza a dar el dolorcito típico en las amígdalas, es el momento ideal para hacer el oil pooling o enjuague con aceite, que es como también se le llama. Es increíble. El oil pooling saca las bacterias de tu boca y no te enfermas. Puedes hacerlo con muchos tipos de aceites, pero el más recomendable y con el que yo lo hago es el aceite de coco. Este aceite tiene un sabor bastante bueno y eso ayuda muchísimo. Con la una cuchara supera, así como esta, toma el aceite de coco y ponlo en tu boca. No te lo vayas a tragar. Empieza a mover el aceite con los músculos de la boca hasta que se derrita por completo y sigue moviéndolo por toda tu boca por unos 15 minutos. Haz que pase entre todos tus dientes, por tus encías, debajo de la lengua y bueno, por todas partes de tu boca. Después de 15 minutos, escúpelo. No lo escupas en el lavamanos porque se puede tapar. Y después, lávate los dientes. Además de que te queda súper limpia la boca, súper limpios los dientes, vas a sentir, te vas a sentir extremadamente limpia y vas a ver eliminado una cantidad increíble de toxinas y de bacterias. Cuando lo haces por una semana, empiezas a notar también muchísimos cambios en tu digestión. Te dejas de inflamar después de comer y todo dentro de la digestión te funciona de maravilla. El oil pulling es increíble contra la inflamación y no solo la inflamación del estómago, sino contra toda la inflamación sistémica, la de todo el cuerpo. Te quita problemas como dolores de cabeza frecuentes. Cuando lo empiezas a hacer por dolores de cabeza, puedes sentir un poco de dolor mientras lo haces. Pero después es increíble, se te quita por completo ese dolor. Eso es el proceso inicial de desintoxicación. El aceite de coco tiene propiedades antibacteriales y antimicóticas. Es buenísimo para fortalecer el sistema neurológico y para fortalecer los dientes y los huesos. Y esto sin tener que comértelo, porque este aceite que usas para el oil pulling no te lo debes tragar. Acuérdate que está lleno de toxinas. Yo lo hago siempre cuando me estoy arreglando para el gimnasio. El momento ideal para hacerlo es en ayunas o después de usar el raspador de lengua. También puedes hacerlo en la noche, ya sabes, cuando estás en tu rutina para irte a la cama, en lo que te pones la pijama, te lavas la cara y todo lo demás que hagas antes de irte a dormir. Terminas con una buena lavada de dientes y duermes con la boca súper limpia, sin toxinas ni bacterias. Haz la prueba y créeme que te vas a impresionar. Soy Renata Reraspra, tu health coach de Bienestar Infinito.